Muy bien, ahora toca el turno al grupo de danza de Uniteca Divina, un grupo de danza diferente a muchos otros, un grupo de danza que a lo largo de sus seis años de vida ha logrado hacer de este grupo una gran familia preocupada por el arte, la cultura y el rescate de emblemas de Teotitlán y la región, como lo es la música, el traje y el barrio del carácter de Uniteca. Esta agrupación artística surgió en noviembre del 2011 con el jefe propósito de promover las expresiones culturales del licor de la cañada por México. Sus integrantes desde un inicio son profesores, estudiantes y en casa, quienes unen sus talentos y habilidades para la introducción y presentación de zones, carabes, chilenas y danzas de México, y en especial de Guadalajara. Así, a lo largo de su historia de vida, han logrado presentarse en diferentes escenarios de la región, el estado y algunos otros estados de nuestro país. En su quinto aniversario, presentaron ante la sociedad de Teotitlán el resultado de su trabajo de campo en una representación narcística denominada Jarabe Teotite, que es lo que los ha llevado a traer incluso a Teotitlán al Comité de Autenticidad de la Máxima Fiesta de los Oaxaqueños, la Guerra Gensa, para evaluar la posibilidad de que un grupo se presente en las tradiciones lunes del cerro en la ciudad de Oaxaca. Ha sido un grupo que ha trabajado arduamente durante mucho tiempo. Sus frutos están por verse coronados. Esta tarde presentarán Jarabe Teotiteco, la Totopera y el Chinatole, Flor de Piña, Zones Mazatecos, Zones y Chilenas de Putla de Guerrero. Esta ocasión nos acompaña en la conducción de esta muestra dancística de Oaxaca el profesor Bulmaro Bazán Acevedo, para quien también pedimos un fuerte aplauso y a quien le dejamos los micrófonos de este escenario. Respetable auditorio, muy buenas tardes. Queremos agradecerle a la rectoría de esta máxima casa de estudios, la oportunidad que se le brinda a este grupo de danza folclórica teotiteca divina, presentarse en este escenario. Un foro que nos inspira al respeto. Un foro como muchos de los escenarios donde Teotiteca divina se ha presentado y que ha recibido el aplauso, ha recibido el reconocimiento al trabajo que se realiza por la cultura. Porque la cultura es todo lo que hacemos, todo lo que el hombre hace es cultura. Desde el más mínimo detalle hasta las más grandes manifestaciones son cultura. Y la juventud que aprueba el conocimiento en este centro de estudios pone de manifiesto su cultura. Gracias. Gracias por permitirnos este espacio. Trataremos de hacer lo mejor que se pueda el trabajo y la presentación de esta tarde. Ya escuchamos el repertorio que estará, se estará presentando. El grupo folclórico teotiteca divina está a punto de cumplir siete años de vida. Siete años de vida en donde sus integrantes han ido madurando, en donde sus integrantes han ido creciendo. A lo mejor muchos de ustedes ya han presenciado el trabajo, ya saben del trabajo que tiene Teotiteca divina. Iniciamos. En esta tarde, gracias por su presencia. Y entre aromas de mango y de limón, vengo a cantar orillas de canción por la rosa mujer que imaginé. No un elogio en crisálida ya hueca, ni otro canto de efímera estadía, sino el verso de luz de un mediodía para darlo a una linda teotiteca. Así de pronto escalo tu mirada y resurge este oficio que me mueve el cantarle a la mujer y el canto lleve tu presencia de flor por la cañada. Tu leve sonreír, nardos mestizos, nos despierta un amor tan inefable que hasta helado de vida nunca amable, lo llenamos con tu alma de narcisos. Llamé a los flamboyanes encendidos y alumbran la tersura de tu cara cuando el pueblo cordial que te soñara estrena corazones sorprendidos y va hacia ti, se alborota y se amerita por vivir este instante de emociones y es zócalo de júbilo y canciones donde es reina también la tortolita. En tus ojos su luz rompe el candado y nos llueven fulgores de luceros porque alumbran sin tiempo ni lindero nuestro limpio y arqueológico pasado. Teotiteca, a tus pies de jovencido, no el honor sino el placer más grato de llevarme en mis ojos tu retrato y tu propio latín en mi latino. Te corono con esta voz sin grecas a cambio de otro don por alcanzar que sólo tienen las reinas teotitecas. Gracias. 1935 marca el inicio de una canción La creación del poema es del maestro Rogelio Genarodaza Carrera de la música, el maestro Telesco Gonzalo Aragua Pantogarra y esta canción que se crea en 1935 se titula Teotiteca Divina Hoy que se presenta el carácter de Teotiteco su entrada es Teotiteca Divina precedida por el poema Cañada de Mis Amores Dios, al pasar de Otitlán tengo su tórmido aliento por eso es caliente el viento de los ojos al marear porque como abarra van las lluvias pasando lento por eso son un portento los mangos de Huicatán la Iberia nos huele a galla San Pedro a Chico Zapotes, Tomellín a Chapocote, el chilar olor a baña en tanto el sudor nos baña, en truca no hay gran vidote su vidoteca hermosa, su vidoteca hermosa, de terza carne morena que valgas, dandole su pena, con vírgida perdiosa olor de ojo cola en rosa, tu cuerpo el ambiente llena eres morena, 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 porque eres diosa hay en tu risa calora, un susurro musical como un cucú matinal, que seduce y enamora tortuguita cantadora, ya no cantes gracias para mí linda boteca vigila, el tren que corre al parián porque sus suspiros van tolando hasta teutila una tórtola y tranquila, tanta triste en teotila porque viene en Huicatlán, un amor que la aniquila y apechugando el calor, el calor de Tomellín mi corazón tiene hoy, de tanto sufrir tu amor callado de mi dolor, ¿cuándo, cuánto podrás dar un de ti? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por Farm мной! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! un acerco que había estado un tanto en el olvido pero que el trabajo que ha realizado el grupo de danza de la biblioteca de Irina ha permitido que conozcamos más todavía estas dos peludillas vamos a continuar con la presentación de esta tarde pero la temática es la fiesta de los lunes del cerdo la guelaguetza que es la máxima expresión de los oaxaqueños y la fiesta más grande de América Latina la ubicamos en tres momentos de la historia porque para llegar a la fiesta que conocemos como guelaguetza se ha tenido que retomar momentos y los ubicamos en una época prehispánica en una época de la colonia que es a partir de 1521 cuando la conquista de los españoles hacia los aborígenes de Mesoamérica y la época contemporánea tres momentos que permiten sustentar esta fiesta y que la conozcamos en todo su esplendor como se inicia en la época prehispánica las culturas de Mesoamérica han tenido deidades tuvieron deidades y una de las principales era la diosa del maíz que es el sustento de las culturas mesoamericanas y hasta nuestros días sigue siendo el sustento estas culturas veneraban a la diosa Senteot la diosa del maíz Maduro y a Gilome la diosa del maíz tierno dos deidades que dentro de los zapotecas que se establecieron en Oaxaca al igual que los mixtecas ellos veneraban a Pitao Kosobi lenguaje zapoteca Pitao Kosobi diosa del maíz esto es el Guajaco Alfonso Caso el descubridor de Monteaduano hace estudios antropológicos y llega a la conclusión de que la forma en que veneraban a Pitao Kosobi los zapotecas era rindiéndole el sacrificio ofreciéndole el sacrificio de una doncella una doncella a la cual le cortaban la cabeza y de esa manera se simbolizaba el desprender la mazorca la mazorca el maíz maduro de la caña madura ese era el sacrificio que se le ofrecía a Pitao Kosobi por eso actualmente en las fiestas de Julio en las fiestas de la Galaguenza se elige a la diosa Centeo a la diosa del maíz y es la persona que preside la fiesta de la Galaguenza ahí está el momento para Hispani el momento de la colonia es cuando llegaron las diferentes órdenes religiosas aquí en especial a Oaxaca y empiezan a venerar también ya a la Virgen del Carmen a la Virgen del Carmen cuya veneración la recibe el 16 de Julio por lo tanto ahí los oriundos la gente indígena llegaban a rendirle también tributo ya porque ya estaban siendo evangelizados por las órdenes religiosas y empezó a hacerse una fiesta del Corpus de la Virgen del Carmen en donde interactuaban a través de cantos a través de bailes en el Cerro del Cortín allá en ese atalaña en ese cerro ahí bailaban y cantaban vamos a continuar dando más formadores de lo que es la fiesta de los lunes del cerro en la época de la colonia vamos a esperar a que aparezca en este escenario los integrantes de este grupo de danza monolónica porque nos van a llevar ahora a otra de las regiones de nuestro estado de Guadal ya estuvimos en la región de la cañada con este baile del jarabe teotiteco ahora vamos a la región del Istmo de Tehuantepec el Istmo de Tehuantepec como lo dijera don Pepe Giza el pintor musical de México trópico cálido y negro Istmo de Tehuantepec ahí donde las mujeres nacen entre tulipanes y jazmines esa tierra cálida de historia de leyenda de arte de tradición esa tierra a la cual cantaba Chucrasgal Máximo Ramón Ortiz el maestro Andrés Enestrosa y tantos y tantos autores más de canciones que hasta nuestros días llegan y que nada más por el ritmo nada más por el son decimos ese es México y si nos vamos a las velas a esa máxima fiesta de mayo en donde los santos padronos reciben veneración en donde las velas son labradas por las mujeres y los hombres del Istmo de Tehuantepec ahí es donde los vamos a llevar ahorita a través de dos presentaciones que hace el grupo de danza de Orquídeca Divina una que es la totopera que es una de las actividades de gastronomía y comerciales que permiten a los oyentes de lugar sobresalir en sus actividades económicas y el chileatole que es una bebida que también es propia de la región pero que también en otras regiones de nuestro estado se hace se realiza así como tenemos en la región mazateca el atole agrio así en el Istmo de Tehuantepec el chileatole es una bebida hecha a base de maíz de chile una preparación que tiene que rir que se da en las fiestas de las familias allá en el Istmo de Tehuantepec recibimos en este escenario nada menos que al grupo de danza de Orquídeca Divina con la totopera y el chileatole ¡Gracias! ¡Gracias! de Maiz el Raíz el Raíz el huevo en la madrugada en este comisal y vas a abrazar el fuego porque siempre no quieres ese maíz con algo de mar y los lones que chancho y hermano del piano clara a tu molino que dejas tú llevar y sobre esta tarde voy a dejar todos todos me hago la torre de esa y el fuego se va y la fortilla clara a meditar y el resto que se siente la regla me mirá La Toto Pera, la Toto Pera, la Luz Manas, no llega su cadera, no siento de más, en la oponía a la verdad, que todo se enciendó a ver que a vencerá, la Toto Pera, la Luz Manas, no llega su cadera, no siento de más. La Toto Pera, la Toto Pera, la Luz Manas, no llega su cadera, la Toto Pera, la Toto Pera, la Luz Manas, que todo se enciendó a ver, que todo no vuelvo a mejorar. ¡Gracias! 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 Cuando va a visitar aієe nuestro bar criminal Donde la H McConnell tiene que un書ito connects Toda la gente en el plantario, pues traigiré, chileadone Encho en la parte frecola, mi cuchilla de mis amores Es la brinda la ropa, que la lucha en Maramá Por la barra de una pinta, que la asegura de que tienes más Es la brinda la luna, que la lucha en Maramá Por la barra de una pinta, que la asegura de que tienes más Que la lucha en Maramá ¡Suscríbete al canal! 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 con un porte señorial hacen su entrada verbal, luciendo colores mil en las bordadas del bebé. Y ya se inicia la danza que causa alegría, asombro, baila doncella la danza como una piña y el ojo. Metras densas te coronan, tu sireña brilla mía, los frutitos que te adornan, el oro de alegría que tu sinto. De hermosura la vida, la de Jalapa de Díaz, la de Valle Nacional, rostro que es sol de mis días, el oro que adorna el papel. El rojo, tu hermoso abuelo, al morena de Ovitlán, y pajarillos y flores en su traje vanociendo la muchacha de Iztatlán. Soy el bebé, primorosa, mujer de las naciones bellas, cubre el cuadruento de diosa, flores que forman estrellas. Blanca, dulce y flores que adornan las maricosas, cabellera que se enreda en mil listones de rosas. Tu serenada, preciosa, baila en un gran novena, baila la danza, mi niña, que las notas ya resuelven. ¡Gracias! 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 Esta es una probadita nada más de lo que es la fiesta. Hace escasos 20 días, vamos para el mes, que estuvo en Teotitlán el Comité de Autenticidad de la Guelaguetza, de esa fiesta de los Oaxaqueños. Vino a solicitud, desde luego, del Grupo Folclórico Teotitlán y de las autoridades municipales para valorar el trabajo que vimos del carácter Teotitlán. Porque la aspiración del Grupo Folclórico Teotitlán es llevarlo a ese gran escaparate que es la Guelaguetza, allá en la ciudad de Oaxaca, en el mes del mundo. Y nos pudimos dar cuenta que definitivamente la preocupación del Comité es que sea lo más auténtico posible. Por eso es Comité de Autenticidad. Y nos hizo, en algún momento, observaciones muy específicas, pero dejando todo esto a que nosotros, los que olvidemos, los que vivimos en este solar, seamos los que hagamos las mejoras, hagamos los enmiendes, hagamos que este trabajo se proyecte de mejor manera. Nos dice el Comité de Autenticidad, nosotros no somos el coco de los grupos, no somos el coco de las delegaciones. Por lo tanto, ustedes tienen que ver porque se mejora el trabajo, porque sea más auténtico. Pero lo que sí les recomendamos es que este trabajo salga del pueblo, se vaya hacia la máxima fiesta. No queremos que el grupo o la delegación que se conforme lo baile, llegue allá al Cerro del Portín o a diferentes escenarios y cuando regresen a su lugar de origen, se olviden de esta manifestación. Queremos que lo saboreen, queremos que lo canten, que lo bailen, queremos que el pueblo sea de donde surga esta manifestación artística. Tenemos 92 solicitudes en todo el estado de grupos, de delegaciones que quieren que lleguemos para evaluar su trabajo. que afortunados somos, que afortunados fuimos al tener la visita del Comité y estar contemplados dentro de los 92 grupos que quieren llegar a la máxima fiesta. Gracias, muchas gracias por su presencia, gracias por su paciencia también, porque estos intermedios los tenemos que llenar dando alguna información. Gracias y vamos a continuar con la expresión de la galaguetza de los lunes del Cerro en la época de la Colón. Las caletas y bombites se empezaron a establecer para los santos patrones en los barrios. Los brailes organizaban a la gente con chirimía, que es un tambor y una planta de carrizo, esa era la música que ya se empezaba a ejecutar, la música indígena. Posteriormente vinieron ya otros instrumentos de cuerdas como jarana, violín y empezaron ya a armarse grupos musicales. Pero lo importante de eso era la convivencia entre los indígenas allá en el Cerro del Portín. Estas personas se preocupaban durante el año en hacer sus ahorros para poder comprar una prenda y estrenarla el día lunes que acudían al Cerro. A esa fiesta que después de cantar, bailar, de disfrutar de los alimentos, por la tarde se iban a recoger azucenas. Esas azucenas, esas florecitas silvestres que se dan allá en el Cerro del Portín y en los cerros de los valles centrales. Iban a recoger al Cerro esas azucenas y las nubes encapotaban el cielo y caía, y caía la lluvia. Una lluvia que mojaba a todos los presentes y ahí se inicia un término que se le llama el remojo. Se remojaba la ropa y a ellos no les importaba porque decían que era la bendición, una bendición que llegaba para las cosechas, para que los productos que ahí en los valles centrales se cultivaban fueron abundantes. Ahí surge el remojo, esa expresión, y no vas a dar el remojo. Ahí surgió. Con vites y caletas, producto de la cultura de Europa. Los gigantes cabezones o cabezudos, como ellos les llamaron, lo que ahora conocemos como monos de caleta, vinieron también de Europa. Y aquí está, esto es el pesquisaje, el producto de las dos culturas. Al unirse, nos dan estas manifestaciones. Los lunes del cerro, entonces, preceden a la yalaguenza, como hoy la conocemos. Vamos a esperar a nuestros compañeros para que nos presenten el siguiente cuadro de la región de La Cañada, y nos vamos a ubicar específicamente en Huautla de Jiménez. Esta región pasateca, esta región que viene a conocer a la sacerdotisa María Sabina, la chamana que utilizara los ojos alucinantes con fines curativos. Huautla será conocer al mundo a través de María Sabina, a través de esos ojos alucinantes que fueron utilizados ya no con fines curativos, sino con otras finalidades. Pero, de esta parte de nuestra cañada oaxaqueña, de ese atabaño de los mazatecos, llamado también el país de las nubes, porque toda la mayor parte del año se encontraba cubierta por la niebla. De allá llegan para ejecutarnos los lunes mazatecos, flor de naranjo, flor de lisa, flor de piña, amiguito de oro y el jarabe del paloma. Reservamos, en este escenario, al grupo de danza monoflórica de Moniqueca de Vida, con los hombres pasareños. Huautla, mi maravillosa serán, mi lugar de la divina y flor, muestran las heridas mujeres y maravillosas heridas mujeres. ¡Gracias! 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 Esta es la expresión de nuestra sierra mazateca, de ese país de las nubes, que los mazatecas llamaron así porque la mayor parte del año estaba cubierta de nieve. Bien, cerramos de esa manera la segunda etapa de la fiesta de los Lones del Cerro. Se origina en la época colonial, trasciende a la época contemporánea. Es a partir de 1932 cuando se va conformando una fiesta como la que estamos viendo el día de hoy y recibiendo ya el nombre de Gelaguetza. Entonces, 1932, para ser específicos, el 25 de julio, fecha en que la ciudad de Oaxaca cumplía 400 años de elevarse a ciudad por la cédula real de Carlos IV. 400 años cumplía en ese 32 y la gente, la gente mohemia, la gente de letras, decidió reunirse en un comité para rendirle un homenaje racial a la ciudad de Oaxaca en ese 400 aniversario. Y tuvimos la dicha y la fortuna de que un cañarense estuviera integrado en ese comité y fue un ciudadano de Santa María de Oaxaca. El doctor Alberto Vargas Merino de Santa María de Oaxaca forma parte de ese comité en el homenaje racial a la ciudad de Oaxaca. En ese entonces eran siete regiones y llegaron todos con sus manifestaciones artísticas, con sus manifestaciones de música, vestuarios y así se fue conformando esta fiesta. Fue hasta 1953 cuando ya toma la estructura que conocemos actualmente. Pero la época contemporánea en que nosotros entendemos como la guelaguenza está cumpliendo en este año, para el próximo mes de julio, 86 años. Ya como la fiesta máxima de los oaxaqueños, con la participación actualmente de ocho regiones ya. Porque hay que reconocer que la última región que surge es la Sierra Azul. Esa Sierra Azul, que abarca precisamente toda la parte sur de nuestro estado. Contempla cuatro distritos, Yautepec, Niaguanlán de Porfirio Díaz, Sola de Vega y Putla, Villa de Guerrero. Cuatro distritos que nos permiten conocer otras manifestaciones folclóricas costumbristas del estado de Oaxaca. Nos vamos a ir a otra región, específicamente en la Sierra Azul. Y nos ubicamos en Putla, Villa de Guerrero. De ahí serán los bailes que presenciaremos. Putla, Villa de Guerrero es la cuna del Dios nunca muere. De esa melodía que es un paz, creación de Don Macedonio Alcalá. Y que él ve la luz primera allá en la concepción, Putla, Villa de Guerrero. Muchos decimos como oaxaqueños, es oaxaqueño. Pero desconocemos el lugar de origen de este autor. Y es precisamente Putla, Villa de Guerrero, en donde ve la luz, la luz primera. Tiene su historia, la creación de ese Dios nunca muere. Una historia que a grandes rasgos, Don Macedonio Alcalá a sus 30 años empieza ya con una enfermedad que se lo quiere llevar antes de tiempo. Se restablece de ese padecimiento y unos habitantes de Tlacolula, de Matamoros, Oaxaca, llegan a pedirle un himno para su virgen, para una patrona. Llega y lo encuentran postrado en la cama y le dicen, pues venimos a esto, tenemos una creación de usted. Y él dice, adelante, me comprometo y enseguida les tendré, les tendré lo que ustedes me piden. Pero un amigo de Don Macedonio, como le conocían, a Don Macedonio, a Don Macedonio, se acerca al lecho y deja debajo de su almohada 12 pesos plata. Sin que él se diera cuenta, le deja esa cantidad de dinero y se retira. Cuando ellos se retiran, él pide papel y lápiz para empezar a escribir ese compromiso que ya tenía. Y al levantar su almohada, ve el capital que le había dejado y expresa, Dios nunca muere para los pobres. Ese fue el título original de ese vals, Dios nunca muere. Y así, así lo fue escribiendo. Cuando llega el momento de la entrega, se los hace patente a los habitantes de Tragoluna, se los lleva muy contentos, él fallece tiempo después, y ahí se queda su obra para la posteridad. Nos vamos a ir a la región de la Sierra Sur. Putla, viña de Guerrero, que es la cuna del Dios nunca muere. Putla, donde abunda el humo. Esa es la toponimia de Putla. Y vamos a recibir en este escenario, en el cierre del programa, en este cierre ya de esta fiesta de los lunes del cerro, que se conforma en la época colonial y que trasciende hasta nuestros días. Tres momentos históricos que hay que valorar, tres momentos históricos que hay que entender, lo que han dado origen a nuestra máxima fiesta. Época prehispánica, época colonial y nuestros años contemporáneos, 86 años. Bien, pues los invitamos para que en el próximo mes de julio, si tienen oportunidad de estar en la ciudad de Oaxaca, diferentes manifestaciones durante todo el mes de julio con relación al folclor de nuestro estado. El día lunes 23 y la octava, en el lunes 30, ahí tendremos estas manifestaciones de folclor, de costumbrismo, de las ocho regiones de nuestro estado de Oaxaca. De esos 16 grupos étnicos, más uno, que es el afro-mexicano, ya son 17 grupos étnicos los que contemplan nuestro estado de Oaxaca. 17 naciones, 17 entidades de folclor, 17 rincones donde hay historia, donde hay música, donde verdaderamente tenemos una gran variedad, una gran diversidad. Bien, pues vamos con esta región de la Sierra Sur, Zuputla Villa de Guerrero con chilenas y carnaval dubleco. ¡Gracias! 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 De esta manera, llegamos al final de la jornada cultural, por clórica costumbrista, a cargo, nada menos que del grupo de danza por clórica de Otiteca Divina, orgullosamente, el de la granja de los clubes que, gracias, respetado el auditorio, gracias y oportunidad de participar en esta fiesta de los clubes del cerro, antecedente de la milagresa, de esa máxima expresión de los huacaqueños. Muchas gracias. Agradecemos al grupo de Otiteca Divina por esta excelente presentación y por tratar de llevar al mundo entero tanta cultura. Muchas gracias y la Universidad de La Cañada le ofrece un reconocimiento por su participación en esta décima Semana de las Culturas. Gracias. Muchas gracias a todos, de verdad, que, bueno, yo creo que ustedes ya lo saben, a mí me gusta mucho, son de Sicilenas del Punta, quién sabe por qué. Bueno, pues, en nombre del doctor Modesto Siana Vázquez, rector de esta casa de estudios, le hacemos un sencillo pero muy merecido reconocimiento al grupo de danza de Otiteca Divina. Muchas gracias por haber participado con nosotros en esta décima Semana de las Culturas de La Cañada. Ya saben, ustedes son casi, casi de la casa de esta universidad. Muchas gracias. 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 Gracias.